El primer americano en intentar ponerse en órbita fue el astronauta John Glenn. 20 de febrero de 1962, nuestra primera misión orbital. El vuelo de Glenn iba a configurar el futuro del control de misiones de una forma que nadie sospechaba. Tras la primera órbita, todo iba según lo planeado. De pronto, una luz de alarma en el control de misiones indicaba que la nave tenía un problema. Teníamos un instrumento que nos indicaba que tal vez su escudo de protección térmica se había soltado un poco. Si esto era cierto, no podíamos reentrar con seguridad en la atmósfera. Se planteaba la pregunta si la información era fiable. Si era fiable, John Glenn podía quemarse al volver a entrar. El director del lanzamiento, Chris Kraft, creía que era una falsa alarma. Lo hablé con mi equipo de controladores de vuelo. Y todos dijimos que era una señal errónea. Así que lo ignoré. Entonces se metió la organización. La organización opinaba que contener el escudo de protección térmica con los retrocohetes era la forma más conservadora de intentar la entrada. Normalmente el cohete trasero se enciende al iniciar la entrada y después se desprende. La organización creía que si se mantenían unidos durante la entrada tal vez consiguiera mantener compacto el escudo térmico. Pero era demasiado arriesgado. Entrar así podría dañar un escudo que estuviera en perfecto estado. Si la señal era falsa, poníamos a John Glenn en peligro al utilizar un procedimiento de este tipo que no había sido testado por completo. La organización insistía. John Glenn recibe la noticia poco antes de iniciar los retrocohetes. Glenn inicia la entrada. Durante cuatro minutos nadie sabe si ha sobrevivido. El 20 de febrero de 1962 el astronauta John Glenn se encontraba entrando en la atmósfera a 27.000 kilómetros por hora. Una luz de alarma indica que su escudo de protección térmica está suelto. Pero puede que sea una falsa alarma. Durante cuatro minutos debido a una interrupción en la frecuencia de radio, el control Mercury no sabrá si ha sobrevivido. El apagón comprende el periodo de tiempo en el que la nave está entrando e impide a los tripulantes de la nave comunicarse. Durante este periodo de tiempo es imposible comunicarse con el piloto. Está solo. Finalmente Glenn reaparece. Asalto. La señal era una falsa alarma. Una revisión posterior desveló que el escudo nunca estuvo suelto. ¿Qué aprendimos de esto? Aprendí que mi equipo probablemente era el que más sabía acerca de los peligros asociados a lo que estábamos haciendo. Seguramente sabían mejor que nadie qué hacer en todo momento. Desde entonces Kraft insistió en que un solo hombre tuviera la decisión final. El director del lanzamiento. Era fundamental que el director del lanzamiento fuera la última autoridad. y Chris Kraft se aseguró de que así fuera. Eso significaba que ninguno de sus jefes, ni siquiera un alto mando de la NASA o incluso el presidente pudieran revocar una decisión que él tomase en un momento crucial. Cuando te sientas ante esa consola, aceptas la responsabilidad de las vidas de los miembros del equipo, el éxito de la misión, y lo haces ante los ojos de todo el mundo. Gracias por ver el video.